¡Madre mía! Pues ahora ya estás en condiciones. ¿Lo intentamos con música? Venga, con música. Sé que faltaron razones Sé que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color Y tú en blanco y negro Y dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Que yo te amo menos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos No somos perfectos Solo por los opuestos Y dicen que el amor es suficiente Y dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Que yo te amo menos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Que yo te amo con ti Y siempre lo intento mirar Y qué notaría si eres mi mundo Si con tus manos curas mis heridas Qué notaría si solo a tu lado Puedo llorar y reír al sentir tus caricias Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo por los opuestos Te amo con fuerza Te odio con menos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo por los opuestos Siempre hacía como a ti Siempre lo intentaría Y que lo daría Alcanzo con menos ¿Y te sigue emocionando? ¿Y más o menos hasta qué hora te emocionas? ¿Se sabe algo? Es que estoy soñando. La muñeca. Cantas increíble, de verdad. Tienes un gusto. Pues tienes un gusto cantando. Has cogido una canción, también te lo digo. Qué bonita. Como a lo tonto has cogido esa canción. Te habían dicho que cantaras esta. Qué casualidad. Bueno. ¿Te quieres ir con Malú? Sí. Pues venga. Y a las dos juntas, si queréis. Venga. Un placer. Siempre. Coincidí contigo, guapa. Muchas gracias. Guapa. Ya les dijimos que el programa de hoy va a ser especial.